¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Piense Pero Culto. Mi gente, vamos a hacer un ritual, un ritual que es muy, muy fácil que lo puedan hacer, pero realmente es muy, muy eficaz, muy fuerte. Realmente van a tener resultados muy rápidos con este ritual. ¿Para qué va a ser este ritual? ¿Para qué nos va a ayudar? Pues este ritual va a ser para separar a los amantes, así de sencillo. Para separar estas dos personas rápidamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues, como siempre, primero, como siempre les digo, hay que creer. Hay que tener fe en lo que estamos haciendo. Nunca dudes de lo que estés haciendo, pues para que las cosas funcionen. Eso es lo principal, tener fe y creer en lo que estás haciendo. ¿Ok? Este ritual, yo te aconsejo que lo hagas un martes o un viernes, por la noche, a la hora que sea. No importa la hora, pero que sea un martes o un viernes. ¿Qué se va a necesitar para esto? Lo primero que vas a tener que conseguir va a ser aceite separa amantes, como lo ves aquí. ¿Ok? Y vas a conseguir una vela roja y una vela verde. ¿Ok? No puedes cambiar absolutamente nada de lo que te estoy diciendo aquí en el ritual. ¿Ok? Y vas a necesitar un plato, un plato de cerámica blanco, que sea cerámica blanco y que esté redondo. Vamos a necesitar un hilo, hilo de estambre rojo. ¿Ok? Que sea un hilo rojo, como este. Y vamos a necesitar unas tijeras. ¿Ok? ¿Por qué vamos a necesitar las tijeras? Porque vamos a separar a estas personas. Porque vamos a cortar la relación de estas personas. ¿Ok? Que ya nos han traído muchos problemas. Que ya tienes muchísimos, muchísimos problemas por esta situación. Por esta relación que están llevando a escondidas estas personas. Estos... Tu pareja con terceras personas. Así es que... Tienes que creer en lo que estás haciendo. Este ritual es muy fácil, mi gente. Muy fácil, pero muy, muy, muy poderoso. Y vamos a necesitar aparte... Un palillo. Un palillo de dientes, de madera. Si no puedes conseguirlo... En este ritual... Vamos a ocupar... Las mismas tijeras. ¿Ok? Las mismas tijeras... Las podemos usar en este ritual. O si quieres hacerlo... Compras o consigues un palillo de dientes de madera. ¿Ok? Pero yo te recomiendo que lo hagas con las mismas tijeras. ¿Ok? Lo primero que vas a hacer... Es de que vas a agarrar... Las velas... Estas dos personas. La vela verde... La vela verde... Va a estar representando al hombre. Y la vela roja... Va a estar representando a la mujer. ¿Ok? Este ritual... Lo puedes hacer de hombre a hombre... Mujer a mujer. ¿Ok? Lógicamente... Si lo haces de hombre a hombre... Tienen que ser dos velas verdes. Si lo haces de mujer a mujer... Tienen que ser dos velas rojas. ¿Ok? Y lo primero... Y lo primero... Vas a estar visualizando a estas personas. Visualízalos. Cierra tus ojos. Visualiza a estas dos personas. Y empieza a visualizar todo el daño que te están causando esta relación. Todo el daño... Todo el... Los problemas que te está trayendo esta relación. Con tus hijos... Con tu relación de pareja... En tu familia... En tu casa... Visualiza todo lo dañino que te está causando esta relación de estos amantes. ¿Ok? Ya que visualizaste... Lo que vas a hacer... Que... En la vela verde... Vas a poner... El nombre... Completo... Del hombre. En este caso... Yo les estoy haciendo un ritual de... Separar los amantes... De hombre y mujer. ¿Ok? Como les vuelvo a decir... Si quieren hacerlo ustedes de mujer a mujer... Pues usan rojas. De hombre a hombre... Pues usan verdes. Pones... El nombre completo... Del... Hombre. Pones su nombre completo... Y su fecha de nacimiento. Tres veces. De la base... Hacia arriba. ¿Ok? Y cuando estés poniendo su nombre... Visualiza... Todo el daño que te está causando. ¿Ok? Todos los problemas que te está causando. Por eso es que... Quieres romper... Esta relación... Separar estos amantes. Y en la vela roja... Vas a poner... El nombre... De la mujer... De la base... Hacia arriba... El nombre completo... Fecha de nacimiento... Nombre completo y fecha de nacimiento... Nombre completo y fecha de nacimiento... Tres veces también... ¿Ok? Con las mismas tijeras... Y después de eso... Lo que vas a hacer... Que vas a agarrar... El aceite... Separa amantes... Lo vas a abrir... Y vas a empezarle... Echar de a uno por uno... ¿Ok? Aquí yo no lo voy a usar... Porque no lo estoy haciendo... Para absolutamente nadie... Simplemente les quiero hacer... El ritual... Para que ustedes mismos... Lo hagan... Y se ayuden... ¿Ok? Solamente lo voy a abrir... Pueden ver... Van a agarrar... Como escribieron... En la primer vela... Van a agarrar el aceite... Y le van a poner... Donde pusieron los nombres... De abajo hacia arriba... Y cuando lo estén poniendo... Van a empezar a repetir el nombre... De esta persona... Fulano de tal... Desde este momento... Te separas de tu amante... La dejas... Termina la relación... Desde este momento... Terminas... La relación que tienes... Con fulana de tal... O fulano de tal... Desde este momento... Se destruye lo que tienes... Con tu amante... Desde este momento... Se termina... Desde hoy... Y para siempre... Fulano de tal... O fulana de tal... Ya tienes esta vela lista... Agarras... La otra vela... De la mujer... Haces exactamente... Lo mismo... Repites... El nombre de esta persona... Y puedes estar diciendo... ¿Por qué se está... Quieres... Que esto se termine... Que esta relación... De estos amantes... Se termine... Di tus motivos... Di los... Los dolores que te está causando... Los problemas que te está causando... Y por ese motivo... Tú... Estás haciendo... Que se destruya... Así... Inmediatamente... Esta relación... De estos amantes... Que desde este momento... Se terminen... Que desde este momento... No se puedan ver... Que desde este momento... Se termine la relación... De amantes que tienes... Fulana de tal... Con mi marido... ¿Ok? Ya que está lista... Voy a tapar... Este... Aceite... A muchos rituales... Mi gente... Muy fáciles... Muy fáciles... Y muy efectivos... Pero siempre hay que tener fe... Hay que... Creer en lo que estás haciendo... Para que las cosas te funcionen... Es muy importante... Ya que tienes... Lista las velas... Lo que vas a hacer... Vas a hacer... Aquí... Vas a hacer... Tres nudos... Uno... Como tú puedes hacerlos... Uno... Dos... Y... Tres nudos... Ya tienen los tres nudos... Ahora... Vamos... A... Pasarlo... Por la otra vela... Yo los voy a poner... Junto... Así... Para que ustedes vean... Así... ¿Ok? Que no queden tan cerquita... Póngalos un poquito... Separados... Y ustedes lo van a pasar así... De esta manera... Y van a hacer... Otros tres nudos más... Uno... Dos... Y... Tres nudos... ¿Por qué está así? ¿Por qué quedaron así? Vean... Porque... Aquí está representando... La unión que tienen estas personas... Que están unidas... ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a separar estas dos personas... Ya que está de esta manera... No lo pongan... Que queden tan separados... No lo pongan tan lejos... Pónganla a una distancia... Como está aquí... O pónganlo un poquito más separado... Que la vela roja quede por aquí... Así está perfecto... Como les dije... No lo pongan hasta acá de lejos... Pónganlo por aquí... Como quedó aquí... Este... O... Un poquito más abierto... ¿Ok? Ahora... ¿Qué vamos a hacer? Ahora... Vamos a pegar... Nuestras velas... En el plato... ¿Ok? ¿Cómo las vamos a pegar? Pues... Puedes prender... Un cerillo de madera... Le quemas poquito aquí... Y la pegas... Y exactamente igual a la otra... Y las pegas... Yo las voy a pegar... Deme un segundo... Listo... Como pueden ver... Yo ya las pegué... Ya están pegadas... Ok... Con mucho cuidado... Que no se vayan a caer... Que queden pegadas... Fijamente... Como están aquí... Ya después de que están de esta manera... Lo que van a hacer... Que con cerillos de madera... Cerillos de madera... Cerillos de madera... Vas a prender... Vas a prender... Primero... La vela... Roja... Si es que estás separando... De tu esposo... Del amante... ¿Ok? Y si estás separando... A tu esposa... Del amante... Pues prendes primero la verde... ¿Ok? Antes que prendas las velas... Tú vas a poner tus manos... Aquí... No las toques... Solamente aquí... Visualiza a estas dos personas... Visualiza a estas dos personas... Cómo las estás separando... Cómo se está terminando... Esta relación de amantes... Dañina... Que te está dañando... Que está dañando tu relación... De familia... De pareja... Visualízalos... Cómo los estás... Destruyendo esta relación... Cómo cada uno está agarrando su camino... Cómo desde este momento... Estas personas ya no tienen nada que ver... Una con la otra... Cómo se alejan... Cómo voltean sus caras... De lado a lado... Que no se vuelven a ver... Que no se vuelven a buscar... Que no se vuelven a llamar... Absolutamente nada... Visualízalo... Visualiza las caras... De estas personas... Ya que lo tienes bien claro... Y bien visualizado... Prendes tus velas... Prendes tus velas... Prendes una... Y después la otra... Cuando ya las tienes prendidas... Lo que vas a hacer... Que vas a agarrar... Tus tijeras... Tus tijeras... Y... Vas a empezar a cortar... Lo voy a poner así para que veas... Empiezas... A cortar... El... Lazo... Mira... Si puedes ver más así... Puedes hacerlo también con un listón rojo... Ok... Pero cuando lo vayas... Cuando le des la primera... Que lo vayas cortando... Tú vas a estar diciendo... Fulano de tal... Vas a decir el nombre de tu pareja... Fulano de tal... Desde este momento... Corto toda la relación que tienes con tu amante... Desde este momento... Fulano de tal... Corto toda la unión que tenías con esta persona... Y dice su nombre... Dice su amante... Ok... Desde este momento... Corto toda la relación que tenías con tu amante... Desde este momento no se vuelven a ver... Desde este momento... No se vuelven a ver... Desde este momento no se vuelven a ver... Desde este momento está terminada la relación... con tu amante. ¿Y qué vas a hacer? Dejas que las velas se terminen. Cuando las velas se terminen, tiras todo esto a la basura. El plato lo puedes lavar. Le pones poquita agua con sal, agua poquita, pero que sea el agua un poquito caliente para que se pueda lavar bien y se quiten esas energías. Lo limpias y lo vuelves a usar para otro ritual. Todo lo que sobre, de cera, todo, lo tiras a la basura. Pones en una bolsa negra, le haces tres nudos y lo tiras lo más lejos que puedas a la basura. Y tú vas a ver que esta personita se deja con su amante. Se termina porque se termina. Pero tienes que hacerlo con mucha fe. Creer en lo que estás haciendo. Vas a tener muy buenos resultados. Pero como siempre les he dicho, mi gente, no nada más es de hacer el ritual. Es de creer en lo que estás haciendo. Nunca dudes de lo que estás haciendo. Hazlo con mucha fe. Y tú vas a ver que esta persona se termina la relación que tenga con su amante. Como les dije, se puede hacer de hombre a hombre, mujer a mujer. Aquí se los dejo, mi gente. Háganlo con mucha fe, con mucho amor. Y síganse suscribiendo a mi canal, Príncipe del Oculto, compartiendo, dándole like, prendiendo la campanita, mi gente. Saben que eso me ayuda muchísimo. Y recuerden, mi gente, que este número es para que te puedas comunicar directamente conmigo. Me mandas un WhatsApp y te mando toda la información. Así es que, mi gente, si necesitas un trabajo, una consulta, pues me mandas un WhatsApp y te mando toda la información. Muchísimas gracias, mi gente. Háganlo con mucha fe, con mucho amor. Los veo en otro video.